Valencia está primero y es candidato a campeón, hoy jugó contra los Vascos de los Asuna, el primer gol de los Asuna, José Manuel Mateo abría el marcador, luego en el minuto 18 Mendieta un cruce para Gruchaga y este rebotando la pelota en él, en autogol marcaba el 1 a 1. Luego Valencia iba a conseguir la victoria con este gol del noruego John Carey, ahí está el 2 a 1 con que el Valencia alcanzó la punta.